Hola chicos, ahora haré la demostración de la secuencia número 2 aplicando el estilo de varones. Vamos a hacerlo con música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ahora lo voy a volver a repetir, pero esta vez mirando hacia el otro lado para que lo puedas observar mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ahora llegó el momento de unir la secuencia número 1 con la secuencia número 2, ambos en el estilo de varones. Lo vamos a repetir todo con música. Lo haré mirándose al otro lado para que se pueda observar mucho mejor. Esperamos en posición. ¡Va! 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 Una vez más! ¡Gracias! Muy bien chicos, eso sería todo. ¡Hasta la próxima!